Bien, ya encomendados, vamos a empezar nuestro tema de hoy. Como ustedes han podido observar, nuestro tema es cuentos policiales, cuentos fantásticos. Estos cuentos policiales y estos cuentos fantásticos que vamos a ver el día de hoy, ya le hemos venido trabajando, que pertenecen a nuestro famoso género narrativo, ¿cierto? Porque en el género narrativo tenemos cuentos, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué otros subgéneros o especies literarias hay, aparte del cuento? En el género narrativo. Fábula, muy bien, ¿qué más? Novela. Leyenda. Leyenda. Mito. Mito, muy bien. Eso son las especies literarias de un género narrativo. Ese puede ser una pregunta para tu examen, ¿te das cuenta? Puede ser una pregunta para tu examen. Entonces yo te puedo colocar uno de los géneros narrativos es, escucha, poesía, poema, canción, mito. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Poesía, poema, canción, mito? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Poesía? El género narrativo es poema, poesía, canción o mito. Género narrativo. ¿Cuál sería? El mito. Porque el poema, la poesía y la canción pertenecen al género lírico. Y al género dramático está el teatro, están las arzuelas. Entonces, acuérdate. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy bien. Es lo que deben de tenerlo ya bien puesto en su cabecita. Bien. Entonces, esos cuentos policiales, cuentos en general, hemos trabajado y hemos indicado cómo está estructurado, qué elementos tiene, ¿no? Entonces, si yo quiero crear un cuento, ¿con qué voy a empezar? ¿Cuál es la estructura? A ver, acuérdense. ¿Cuál es la estructura? El inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Inicio, nudo y desenlace. Excelente. Esa es la estructura. ¿Y con qué elementos voy a contar? ¿Cuáles son los elementos? A ver. Los elementos de un cuento. Personal. El propósito mismo. Los personajes primarios y secundarios. Ya, ¿qué más? Aparte de personal. El narrador. El narrador. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? El autor. Ya. ¿Qué más necesito? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito, chicos? A ver. Solamente un narrador, un personaje, el ambiente, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, entonces. La foto. ¿Qué cosa? Cuando ven ustedes ese título, ¿qué se imaginan? A ver, ¿qué se les viene a la cabecita? Como que te van a tomar una fotografía. Como que te van a tomar una fotografía. ¿Qué más? A ver. Quiero escucharlos a todos. ¿Qué más? En medio de un campo con girasoles. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Meili. ¿Qué más te imaginas? Dice la foto. Lo que tú piensas. Tu micro, tu micro, que no se te escucha. No se te escucha bien. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Ya. Ya, Miss. Como poner efectos en la foto, algo así. Efectos. ¿Qué más puede ser, Ranzoni? ¿Es de la palabra foto o de la imagen? De la imagen. La foto. Me dice, el fondo de girasoles parece falso, Miss. Ya. Vamos a ver. A ver, muy bien, Ana. Bueno, Ana me está contestando por charlo, mismo que Tiara, porque están, ¿no? No tienen su micro. Vamos a escuchar. Presten bastante atención. La foto. Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel, fue evidente que Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida, le pronosticó el médico. Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara fotografiar. Paula, que estaba plantando una semilla de girasol en una maceta, lo complació. Sentada con la maceta en la falda, sonreía y de repente, ¡clic! La foto, ¿no? Poco después, la muerte, entonces Jaime, hizo ampliar la foto. La cara de Paula era bella como una flor. Le puso vidrio, le puso un marco y la colocó en la mesita de noche. Una mañana, al despertarse, vio que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No prestó más atención. Tres días más tarde, ¿qué era eso? No una mancha que se superpusiese a la foto, sino un brote que dentro de la foto surgía de la maceta. El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de reproducir a la naturaleza, se produjera en la naturaleza. Cada mañana, al despertarse, observaba un cambio. Era que la planta fotografiada crecía. Creció, creció hasta que al final, un gran girasol cubrió la cara de Paula. ¿Será lo que ustedes han escuchado? A ver, Meili, ¿lo que usted ha escuchado será un cuento fantástico o será un cuento policial? Un cuento fantástico. Fantástico, pero Paula... Me la historia no la encontré, me la historia la escuché entrecortado. ¿Perdón? Me lo dije fantástico, pero todo el mundo se metió, así que no pude decir nada. Sí, cuando yo hago la pregunta a tu compañera, el resto solamente escucha, porque no he preguntado a todos. Entonces, por respeto, sé la respuesta, permanezco con la boquita cerrada y dejo a mi compañera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, dime, Pablo. ¿Quiénes son los personajes? María, su amigo. María, su amigo. María. ¿Quién es María? La chica. Ya, bien. Leo, ¿quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes, Leo? Yo también el cuento lo escuché muy entrecortado, Miss. ¿Sí? Luciana Bustamante, ¿quiénes son los personajes? Paula. Ya, muy bien. Paula y Jaime, ¿cierto? Y Jaime. Ya. Ranzoni, aparte de personajes, ¿qué elementos se encuentran en ese cuento? Objetos, Miss. Objetos. ¿El ambiente? Pues, el dormitorio del chico cuando se levantaba todas las mañanas. Ya, muy bien. La mesita de noche y el campo con el girasol cuando se tomó la foto antes de que ella se falleciera. Muy bien, excelente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos podido identificar los elementos que hay dentro de ese pequeño cuento. ¿Fantástico? Y vamos a ver, ahora, a ver qué cosa es cada uno de ellos, qué características tiene, porque nosotros también podemos escribir un cuento fantástico de cinco de cuatro líneas. ¿De acuerdo? Estamos atentos. Nuestro propósito va a ser identificar los elementos tanto del cuento fantástico como del cuento policial. Bien, vamos a ver su definición, sus características, su estructura y, lógicamente, los personajes. La definición. Un cuento es un relato breve que trata un misterio, el policial, y la forma de revelarlo, ¿no? El cuento policial. Bien. ¿Qué características? Los puntos resaltantes. Se narran dos historias. La primera historia es la del crimen y la segunda historia viene a ser la investigación. ¿De acuerdo? ¿Cómo está estructurado? Bien. Con un acontecimiento inicial. En ese acontecimiento inicial es la presentación del misterio que se va a revelar, ¿no? Que se va, se hace revelar. El nudo. En el nudo vamos a encontrar todas las acciones que van a ayudar a revelar ese misterio. Y, finalmente, el desenlace que va a ser el seguimiento del crimen mediante el razonamiento del investigador. ¿De acuerdo? Como todo especie literaria de género narrativo, ¿cierto? Bien. Los personajes. El detective. En el cuento policial vamos a tener el detective, va a ser el personaje, ¿cierto? Y el criminal. Recuerda que el cuento policial tiene muchos tipos. ¿Es duro o negro o es un cuento policial de suspenso? ¿Cuándo se dice duro o negro? Cuando el detective trabaja por un sueldo. Y aquí es de gran ayuda la experiencia de ese detective, ¿ya? Es muy importante la experiencia. Y el otro de suspenso, porque se vive un ambiente de angustia, ¿no? En el cual se encuentra el protagonista. Entonces tenemos... Decía protagonista. Sí, pero es protagonista. ¿Sabías que...? Edgar Allan Poe es uno de los mejores representantes del cuento policial. Con sus relatos criminales de la calle Morgan. Esa es una de sus obras. Y el misterio de Mary Roger. Se distingue este literato del siglo XIX por sus cuentos policiales. Entonces hasta ahí está bien estructurado lo que es un cuento policial, ¿no? Tenemos al detective y al delincuente, ¿no? Al que comete la... El crimen, el que comete la mala acción. Ahora vamos a ver cuentos fantásticos. Es una narración literaria que consiste en contar historias, pero que se alejan de la realidad. ¿No? Tal como sucede con ese cuento fantástico de la foto. Porque es una historia, pero que no es real. Bien. ¿Qué características va a presentar? Es un relato breve. Siempre tiene que tener un trama o un argumento que va a dar a una secuencia lógica de lo que se está narrando. Va a poseer elementos, circunstancias, ¿no? Que van a desafiar las leyes naturales o del mundo real. Los sucesos sobrenaturales, ¿no? Les ocurren a personajes que por lo general poseen características reales, ¿no? Y el escenario del relato puede combinar elementos reales o elementos ficticios. Tal como se combina en este cuento, ¿no? Dentro de un cuadro se está dando algo irreal. Su estructura. Inicio. Que es la parte que comienza el cuento fantástico. El desarrollo. Que viene a ser, ¿no? Los conflictos, los sucesos inesperados de la narración. Y el final, ¿no? Que se refiere al término, al desenlace de todos esos sucesos inesperados. Elementos. Los personajes. Los personajes son los que van a realizar las acciones dentro del cuento, ¿no? Y a quienes le van a suceder distintas situaciones, pues, ¿no? Extraordinarias. El ambiente. Por eso nuestro compañero Ranzoni decía, ¿no? Está en su velero la fotografía, entonces se dio en el cuarto. Pero en su momento, cuando le tomó la foto con la maceta, en el campo, dijo, ¿no? Entonces, el ambiente está relacionado con el lugar en donde se desenvuelve el personaje, ¿no? El tiempo. El tiempo también va a guardar relación con la época, con el año en que se desarrolla la historia, ¿no? Tú puedes crear colocándole un tiempo también. Porque, ojo, no necesariamente, ¿no? Si te das cuenta, no necesariamente tiene que tener todos esos elementos, ¿no? El tiempo puede ser. La atmósfera. ¿Qué significa? Significa que esa historia puede tener momentos de emoción, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay mucha tristeza porque hay una muerte, ¿cierto? Hay angustia también. Y hay un misterio porque comienza la plantita a crecer, ¿no? Esa es la atmósfera. Y el trama. El trama se refiere al conflicto que motiva el desarrollo de la narración. ¿Qué ha motivado el desarrollo de la narración? Ha sido el que ella se tomó la foto con el girasol, ¿cierto? Con la semillita, porque era todavía una semillita en la maceta. Que dentro fue creciendo dentro de. Por eso nos dice, ¿no? Dentro de. Va creciendo, desarrollándose la naturaleza. ¿Bien? Entonces, eso es lo que es un cuento fantástico, lo que es un cuento policial. ¿Está claro? ¿Lo han entendido? Sí. Sí lo han entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque además nosotros ya hemos trabajado lo que es un cuento solo. O sea, ya sabemos que tiene un cuento. Ya sabemos su estructura. Ya sabemos qué elementos. Entonces, ahora, ustedes van a hacer un cuento. Van a crear un cuento, ¿ya? Así pequeñito como la foto. De cinco líneas. Que tiene que tener una secuencia. Ahora, si puedes hacerlo de más, no hay problema. Pero lo vas a hacer tú, pensando en lo que tú desees hacerlo. Lo vas a hacer. Lo vas a escribir lógicamente, ¿no? Y luego me lo vas a indicar para, porque yo te voy a hacer las preguntas del caso. Acuérdate que tu cuento tiene que tener un título. ¿De acuerdo? En este caso, el autor del cuento vas a ser tú. Entonces, puedes hacer sobre la contaminación ambiental, ¿no? Puedes hacer del tema, ahora, del tema, un tema libre del que tú te sientas bien que lo vas a crear. ¿De acuerdo? Luego yo te voy a hacer preguntas. ¿Qué clase de cuento es? ¿Cuál es? Que tú me indiques cuáles son los elementos. Que me indiques cuál es el tema. Que tú me expliques. No es solamente copiar, copiar, ya, no. Ahí yo voy a evaluar lo que es tu expresión. Lo que es la secuencia. Que la identificación de los elementos de ese cuento, que puede ser fantástico o policial. Que tú lo vas a hacer y vas a identificar en él. El ambiente, el tiempo, los personajes, el trama. Entonces, yo te voy a indicar que tú me indiques en qué parte, qué parte, ah, salió en la noche a pasear. Ah, ese es mi tiempo. Está en mi cuento creado. Este es el tiempo. Un elemento, mis, así. ¿Entendido? Bien. Entonces, lo van a hacer, ¿sí? ¿También en el cuento va a haber trama? Por supuesto, tiene que tener su trama. Entonces, lo van a hacer y luego lo van a expresar. Entonces, como yo creo, es fácil porque yo lo voy a escribir y yo lo voy a hablar tal como lo he escrito y voy identificando los elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Bien. Bien. Mi, una pregunta. Nos va a preguntar el título, personajes. Por supuesto. Por supuesto. Te puedo preguntar. Dime el trama o te puedo decir, dime los elementos que hay en tu, en tu cuento creado. Así. Distintas preguntas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Miss, ¿lo puedo hacer en Word, Miss? Sí, sí. 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 Sí, ya empiecen. José, enciende tu cámara. Luciana, enciende tu cámara. No tienen que estar con las cámaras apagadas. José, Luciana, nadie me apaga las cámaras. Y les voy a dar solamente 10 minutos. Gracias. 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 Mis, me cuento ya tiene siete líneas, mis, pero creo que sigo en el nudo, mis. Tiene que abrir mi imaginación, mis, y quiero seguirme. Es muy buena, muy creativa, muy creativo eres. Está muy bien, está muy bien. Mis, recién me doy cuenta que llevo siete líneas. Gracias. 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 ¿Y cuánto? Creo que no tienes desenlace, lo podría hacer sin desenlace? Ya no hay problema. Ok, gracias. Ya hija. Gracias. 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 No se olviden también que parte un elemento también en la atmósfera, ¿no? La emoción, la felicidad, la angustia, la melancolía, la tristeza. No se olviden. El ambiente, el tiempo, mañana, tarde. Gracias. Gracias. ¿Bien? ¿quién terminó? ¿Quién terminó? Mi, yo sigo en el nudo. En el nudo, mi, si ya llevo como 15, mi. Tienes que cortar tu nudo Puedes ir colocando Mira que está bien interesante Entonces síguelo haciendo No hay problemas ¿Cómo van? Ya van avanzando Ya están en el desenlace Ya, no se olviden No se olviden del trama Ya Lo que inicia todo este Todo este El desarrollo de todos los sucesos Que van a venir Solo le pones un poquito de ingenio Como Leo, creatividad Y lo puedes hacer Ya, y lo vas a hacer Mejiría, te refiero Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer No se olviden del trama Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Meili, ¿ya terminó? ¿Ya terminó, Meili? Sí, mire, estoy que... ¿Estás dándole los últimos toques? Hago la parte final, estoy que emocionada. Ya, muy bien. Siga así, inspirando. Bien, chicos, nos queda solamente un minuto al regreso, tres en punto. Solamente les voy a dar cinco minutos nada más y empezamos con las exposiciones, ¿ya? Sí, dime, Anaceli. Mis, ¿cómo se llamaba la parte de...? Por ejemplo, yo puse parque, pero ¿cómo se llamaba así con tiempo? ¿Cómo se llamaba? Me olvidé, mis, ¿cómo te voy a decir, por favor? El tiempo, ¿tú lo colocas? Si es hoy, mañana, el fin de semana. Ya, chicos, nos vamos a un recelso. Tres en punto, regresamos, por puntuales. Voy a tratar de acabar el cuento. Tienes que acabarlo, ¿sí? Sí, yo también. Querer es poder. Y voy en la línea 12, mí. Ya vamos a escuchar tu creación. De repente vas a salir un Mario Vargas Llosa. Vas a ser Leo Quirós Alvarado. Muy bien. Ya, nos vamos a un receso, chicos, y estamos puntuales. Tres de la tarde, ¿ya? Ya, mis, chao. Ya, nos estamos viendo puntuales, chicos. Gracias, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.